Estamos demandando que sea una mujer la Fiscal General del Estado en este país. Sabemos que han sido presentadas dos fórmulas, pero que en ninguna la abogada Jenny Almendares está como Fiscal General del Estado. Nosotras queremos una mujer, sí, en el Ministerio Público, pero en primera fila, ¿verdad? Entonces hacemos un llamado a los diputados a que reflexionen, recompongan su fórmula y que sea una mujer, pues, la abogada Jenny Almendares, Fiscal General del Estado, dado que ella ya tiene un compromiso con las mujeres, ha firmado compromisos con nosotras, tiene un plan de acción para el Ministerio Público para erradicar los femicidios, para reducir la impunidad, la violencia sexual y también la corrupción. Entonces, nosotras lo que sí pedimos es que paren, que cese la violencia política contra la abogada, porque es la mejor nota, pero es la que más ha sido agredida, es la única. Que ha sido agredida de los cinco. Yo estoy segura que si un hombre hubiera sacado la mejor nota, no hubiera vivido toda la violencia política que ha tenido que enfrentar ella. Entonces, es un alto a la violencia política contra las mujeres en este país, porque si no, lo que están haciendo es mandando un mensaje a las niñas hondureñas de que a las mujeres hay que violentarlas. Y eso no puede ser, pues, porque somos el 52% de la población y lo que queremos es justicia en este país. Bueno, como usted lo indica, fue la mejor calificada en este proceso por la Junta Proponente, pero ¿por qué no es tomada en cuenta por la discriminación de género? ¿O podría ser discriminación política, venganza política? Porque en su momento se dijo que acusó a muchos de los funcionarios del gobierno del expresidente Zelaya. Bueno, eso no es cierto, ¿verdad? Pero lo que, no es cierto que haya acusado, ¿verdad? Pero sí tiene que ver con su independencia. Ella es una mujer muy independiente, pero también tiene que ver con la cuestión de género. O sea, no solamente es por el hecho de ser mujer también, pero porque ella no le va a seguir ningún mandato a ningún partido político. Y eso les preocupa porque no sé cuántos deben cosas en este país, ¿verdad? Entonces quieren a alguien que esté pegado a ellos. Pero en este caso, ¿cómo quedan las diputadas del oficialismo? En este caso del Partido Libertad y Refundación, se supone que es una mujer, debería haber apoyo. Y en este caso la presidenta es una mujer. Bueno, siempre cuando las mujeres llegan a cargos de elección popular, esa es nuestra lucha, pues que se vinculen con la agenda de las mujeres. Lastimosamente, pues muchas de las mujeres siguen líneas partidarias y si se salen de esas líneas partidarias, pues las castigan cruelmente. Entonces, eso es lo que está pasando también con la mujer. Y en el caso de la presidenta de la República, pues yo diría que el Poder Ejecutivo no tiene, por la división de poder, no tendría que tener injerencia del Poder Legislativo y que la presidenta pues siga sus funciones como presidenta, que también ha recibido mucha violencia política y mi solidaridad con ella. Bueno, específicamente de las candidaturas a fiscal general y fiscal adjunto, Jenny Almendárez debe ser la que ocupe la titularidad del Ministerio Público, la fiscal general, por derechos, por méritos, por capacidad y porque la población hondureña le da su respaldo también. Es decir, no es honorina, son las mujeres en el país y la población en general. El Congreso Nacional tiene hoy una oportunidad de lujo y es escoger y seleccionar a la persona mejor calificada y la persona más avalada por la población hondureña. Todo lo que está sucediendo ahora en redes sociales, en diferentes espacios, en contra de Jenny Almendárez, eso se llama violencia política contra las mujeres. Y eso se ha vuelto un ejercicio, una práctica en todo el país. No podemos seguir permitiendo ese tipo de situaciones. Es tiempo de que el Congreso Nacional demuestre madurez, que esas diputadas y sus diputados demuestren madurez y que elijan realmente de acuerdo no solo a los méritos, no solamente a la capacidad, sino también a la percepción de lo que está pidiendo la población hondureña. Es lamentable que se dé en ese gobierno violencia política en contra de la mujer. ¿Se lo espera a usted que pasara esto por parte de ese gobierno? Bueno, eso es común en el sistema en donde vivimos porque predomina el patriarcado, predomina ese sistema patriarcal. ¡Gracias!